Lo de River es muy preocupante gente, River no juega nada, lo vengo diciendo hace rato, lo salva en parte, en parte al entrenador el triunfo en la copa con estudiantes, algunos dirán, no Flavio, pero hoy erró muchos goles River, Huracán bien paradito, un equipo serio que entendió sus limitaciones, peleando, le termina ganando el partido y River tiene que agradecer el grupo que le tocó en la copa Libertadores, porque los refuerzos que trajo, la lectura que hicieron de cara a este 2024 con un equipo debilitado, sale Borja y no tiene nueve, un entrenador que hay veces que creo yo que se extralimita, que inventa, hace debutar a un pibe, esa bala que jugó correctamente, pero, ¿por qué no juega vos Celia en River? ¿Cuánta plata va a haber gastado River para futbolistas que no juegan? ¿Santana? Villagra sale en el entretiempo gente, 12 palos verdes pagaron por Villagra, me cuesta entender qué es lo que quiso hacer la dirigencia de River para este año, entiendo, entiendo que esto que le sucedió con el grupo de la copa Libertadores, le da la impresión al hincha de River o al mundo River que tiene solución trayendo futbolistas a mitad de año. Tiene que agradecer de verdad a River que no le tocó un grupo difícil, porque si no creo que con este equipo no lo pasa, no lo pasa el grupo River. Si no le tocaba un grupo con Nacional de Montevideo devaluado, Libertad de Paraguay, que alguno puede pensar en Libertad de Paraguay dejando afuera River, y Táchira, se le podía recontracomplicar al niño mimado de la prensa de Michelis, porque de Michelis no está a la altura de las circunstancias, porque le cuesta, porque River hace rato que no tiene forma, es un equipo mal trabajado, un equipo sin variantes, un equipo que permanentemente se la pasa entreteniendo la pelota, hoy ni eso, pero estoy hablando de un global, sin tener profundidad, y me imagino a los hinchas de River diciendo Solari, hijo de puta, Solari, claro, los entiendo a los hinchas de River, porque de verdad Solari es un poco burro, viste, vos lo ves a Solari, le cuesta técnicamente, no termina bien las jugadas, los comprendo, hoy erra uno o dos goles increíbles, hay uno que termina pateando y la pelota le va casi al medio a Galíndez, párrafo aparte para Galíndez, que es de los mejores arqueros del fútbol argentino, pero como está en Huracán, prácticamente no se lo valora, pero Galíndez es un refuerzo de jerarquía para Huracán, en un puesto donde a Huracán le faltaba un arquero, Huracán con Galíndez, el año pasado hubiera hecho una mejor temporada seguramente que con Chávez, arquero de selección Galíndez, que siempre responde, a pesar de las limitaciones que tienen sus compañeros, porque Huracán insisto, hoy lo gana con huevo, estando bien paradito, pero a Huracán no le sobra nada, nada, así todo le jugó un partido parejo a River, muy parejo, pero volviendo a lo de Solari, lo preocupante también, es que Solari es el jugador más peligroso de River, porque, yo los voy a entender en serio a los hinchas de River que puteen a Solari hoy, porque River es jerarquía, en River no alcanza con generar jugadas, sino en la jerarquía que tiene el futbolista a la hora de terminar esas jugadas, no alcanza con, y bueno tuvo chances, no, Solari termina siendo el jugador más peligroso, y es ahí donde River tiene que recapacitar y pensar en qué es lo que verdaderamente tiene hoy, porque Solari termina siendo más peligroso que Colidio, que hoy entró un ratito, y que la verdad es que hasta ahora su saldo en River es un guión, el saldo de Colidio en River es un guión, en River si no hace los goles Borja, que hoy tuvo una chance clara en el primer tiempo, otra que pateó bastante abierto y no mucho más, ¿quién hace los goles? Nacho Fernández ya no hace goles, ¿quién hace los goles en River? Hoy entró Echeverry y mete un buen pase a Solari, pero hasta ahora Echeverry sigue siendo mucho más la expectativa que se generó, que lo que termina dando, pero es un pibe, es un pibe, y no te va a resolver todo Echeverry, por supuesto que no, de hecho hoy fue suplente, Aliendro tuvo un muy buen primer semestre cuando llegó a River, ahora cayó, Villagra no está a la altura, cuando entra Fonseca, no entendemos bien qué es lo que le vendieron a River para traer a Fonseca, es muy preocupante la situación de River, River no te digo que corre riesgo de no clasificar, uno cree que River va a terminar clasificando, pero River está debajo de Barracas, River está debajo de Argentinos Juniors, River podría quedar en la misma, en realidad Vélez podría pasarlo, ese es el campeonato de River, campeonato muy, muy modesto para un equipo, porque el problema de River es un problema de expectativa, cuando vos decís River tenés una expectativa muy grande, ahora cuando arrancaba el año y yo lo decía, no me cierra el plantel que tiene River, no me parece una máquina, no me parece que tenga en puestos claves jugadores como para poder estar al nivel, insisto, de la expectativa River, entonces es ahí donde uno parte para analizar este presente, es verdad, alguno dirá, pará, pero River le ganó a Central el año pasado, le ganó una copa, hace dos meses le ganó otra copa, pará, Azaro está clasificando, pero mi expectativa con River es otra, River tiene que jugar mucho mejor, River tiene que jugar bien, aunque sea, es muy bajo el nivel colectivo de River, hay muy pocos puntos altos en River, cuando no juega el chileno Díaz, y el equipo se resiente abajo, aún con el chileno Díaz River tiene problemas en defensa, sin el chileno Díaz ya directamente, es un equipo que no da garantías, hoy el Pigue jugó correctamente esa bala, no voy por ese lado, pero una cosa es, Pires con Díaz, Díaz puede maquillarle algunos errores que tiene Pires, párrafo aparte, podrían haberle cobrado penal, en el primer tiempo a la jugada de Pires contra Puceto, podrían haberle cobrado, pero River está complicado, River no juega bien, River hizo una muy mala lectura, a la hora de incorporar, triunfo muy importante para Huracán, que no tiene ninguna chance, ninguna chance, de clasificar, pero que le sienta bien ganar esta clase de partido, porque es River, porque Huracán siempre está pensando en el descenso, Huracán esté como esté, siempre tiene que estar pensando en el descenso, eso marca la historia moderna de Huracán, sobre todo después de un 2023, donde arrancó con, posibilidad de jugar a Libertadores, a estar en un momento condenado, eso es Huracán, y evidentemente, eso debe ser para Huracán, algo a modificar irremediablemente, Huracán siempre está metido en el quilombo, pero no es un día para que los pobres hinchas de Huracán, que hoy los veías en la pantalla, les veías cara de alegría, al fin una, entre tantas pálidas, hoy no es un día para pensar, porque Huracán, hasta no teniendo un mal plantel, siempre está con cara de sufrimiento, Huracán está asociado al sufrimiento, y pasan los años y sigue asociado al sufrimiento, aún no teniendo un equipo como el que supo tener Huracán, en algunos momentos equipos muy débiles, hoy no tiene un mal equipo Huracán, no tiene malos jugadores, pero bueno, cuando se logró acomodar un poco con Martínez, Martínez se le fue, este año arrancó muy mal, con Saba, lo reacomoda ahora a Cudel, que gana un partido contra River, hoy Huracán tuvo cosas interesantes, tuvo cosas interesantes, estuvo bien en poner a Alfonso, Alfonso entró bien al partido, Huracán tuvo buenas sensaciones hoy, con Souto en defensa, jugando bien cuando le tocó pasar al ataque, más Santi, que es un juego molesto, molesto, que siempre tiene que estar atento, River, tiene la obligación de jugar mejor, la dirigencia de River, tiene la obligación, de hacer un buen mercado de pases, a mitad de año, le va a alcanzar a River, en la Copa Libertadores, creemos que sí, por el grupo que tiene, pero jugando de esta forma, River puede perder contra cualquiera, en la Copa de la Liga, puede perder contra cualquiera, puede quedar afuera, en octavo de final, ahora, bueno, un cuarto, puede quedar afuera ahí, y en la Copa Libertadores, si pasa el grupo, y no acierta en los refuerzos, River también puede perder, en octavo de final, contra cualquiera, y eso no es lo que pretende, y el target que tiene River, River arranca el año, y quiere ganar la Copa Libertadores, bueno, está lejos River, de ser un equipo, que pueda ser competitivo, en la Copa Libertadores, jugando así, muy lejos, esta semana, hubo algunos, que quisieron, o en los últimos días, salir a bancar a Demichelli, no entiendo, por qué se le pega tanto, y se le pega tanto, porque River no juega nada, gente, no es una cuestión de clase, con Demichelli, nada más, no es una cuestión, de que a veces cae mal, a mí me cae mal Demichelli, pero eso es una cuestión mía, me cae mal a Miggi, pero, no tiene nada que ver eso, no tiene nada que ver, el problema con Demichelli, es que, juega mal River, no le busquen la vuelta, pero, se maquilla todo, mucho más en River, es la verdad, todo se maquilla más, les mando un abrazo, y gracias a todos, por estar ahí, y nos encontramos, en cualquier momento, con más, análisis, reacciones, y, mañana vamos a estar, desde las 13, haciendo, la transmisión, previa larga, de Boca, y de San Lorenzo, con luego, una reacción, de ese partido, y luego, por supuesto, la reacción, de Racing, en Santiago del Estero, un abrazo, gente, buen fin de semana. Gracias. 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 Gracias.